No quiero tocar esa pinche esmeralda, güey, capaz si como en la de, en la de, este, piratas del caribe, en las aguas misteriosas, ¿te acuerdas, güey? Pinche ataque de sirena masivo, güey, aquí, bien cabrón, no, gracias, güey. Mira, me estoy preparando todo, que, 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 que hacerlo con una sola persona, está medio tardado. Oye, hasta que lo que no he checado, güey, no se puede hacer así fogatista, ni nada, güey. Si, ocupas, ocupas, este, madera. Tengo madera, pero, pero es un dedo, equipo. Ahí donde hay como cazueras o algo así, también, me pedía madera para hacer esa madera. Me voy a... El oeste, ahí se va el sol. Ah, estoy teniendo una, una, una toma bien épica, güey, ahorita de sol, güey. A la verga, güey, una sirena, güey, ¿pa' qué me puse a tocar, güey, en la, en el mar, güey? Ay, cabrón, tan estúpido. O sea, de todas las cosas que puedes hacer mal, ahí vas. Que, que, que cantar, güey, y tocar, güey, cerca de un, del mar atrae sirenas, güey. Ajá. Me damos un pequeño detalle. Lo capte, güey, lo capte en video, güey. This is the real shit, güey. Ajá. Cabrón. Ya, traje sirenas, amigo. Cabrón, güey. No mames, güey, esta escena está bien épica, o sea, la neta, güey. Bueno. Si había una sirena ahí, te la torciste bien chido, güey, ¿eh? Ay, a penitas, güey. No quiero golpear la arena y ir a... Ay, güey, no mames. Si esto fuera drifting... Si esto fuera drifting... No mames, qué pinche percepción milimetre. Ah, qué chulada, güey. Qué chulada, güey. Qué, 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 qué... Qué chulada, güey, fue esto, güey, fue muy bueno. Ya, 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 por hacer recoger esto, güey, que... Oye, capitán, rápido, súbelo todo. Oye, capitán, rápido, súbelo todo.